La complejidad del fenómeno de estudio de las ciencias sociales y humanidades amerita técnicas de investigación que vayan más allá de los alcances cuantitativos. Hola, soy María Isabel León, directora del Área de Educación de la Universidad Continental y quiero invitarte a participar en nuestro programa de especialización en investigación cualitativa. Con nuestro programa aprenderás a conceptualizar problemas de investigación cualitativos, evaluar, seleccionar y aplicar técnicas de investigación cualitativa según la naturaleza de la pregunta de investigación, construir instrumentos de recolección de datos cualitativos, analizar apropiadamente datos cualitativos utilizando el software atlas.ti y redactar un artículo científico utilizando enfoque cualitativo de investigación. Además, nuestra metodología basada en casos prácticos te situará dentro de un contexto real, dándote oportunidad de adquirir un entrenamiento integral para resolver los problemas que podrías encontrar. Matrículate ahora.